Básicamente hacemos la orientación de todo el paciente que pueda ser sospechoso de COVID, qué medidas debe adoptar, las pautas de alarma, pautas de aislamiento, a dónde se va a realizar el hisopado. Informamos los resultados positivos que llegan a nuestro sistema de los pacientes que se han hisopado. Realizamos un posterior seguimiento clínico telefónico de los mismos y en caso de que los requieran estos pacientes también coordinamos evaluaciones en policlínicas u hospitales y traslados en caso de necesidad de internación. Además también nos encontramos trabajando de manera articulada con las áreas operativas del CIPROSA y con los médicos sentinelas que se encuentran apostados en aeropuerto, en terminal de ómnibus y también en la estación de trenes. Este es un contingente que llegaba de un viaje de egresados procedente de Carlos Paz, llegaron el domingo 11 de marzo a la noche, se hizo el control clínico como corresponde, mediante un triage, se detectó en el contingente que había ocho chicos sintomáticos, correspondían con la definición de casos sospechosos de COVID, en el mismo momento se los hizo post, se les hizo un test de antígeno, dieron positivo seis, entonces se les indicó el aislamiento domiciliario, se habló con los padres, al resto del contingente por ser contactos estrechos también se les indicó el aislamiento por 14 días y posteriormente comenzamos un seguimiento telefónico, entonces a raíz de eso estamos monitoreando los contactos y también los positivos. Los casos positivos fueron en aumento porque al día siguiente tuvimos que hisopar en Concepción 15 chicos, de los cuales 10 dieron positivos y en los ralos también, o sea que tenemos de un contingente de 38 personas, 19 casos positivos. Obviamente el paciente debe estar aislado del resto del grupo familiar, hacemos un seguimiento telefónico con seguimiento clínico de los pacientes y también en el centro de monitoreo contamos con un equipo de salud mental que puede acompañar tanto al paciente como a la familia.